¡Hola, Tomás! Hola. Hola. Ha llegado una carta para ti. ¿Para mí? Querido Tomás, te extrañarás... ...a recibir una carta de Papá Noel. ¡Es ti, Papá Noel! Uno de mis elfos me ha dicho que estás un poco enfadado... ...porque no te traje el coche azul. Y que ahora solo piensas en lo bien que te lo pasaría con él. Por eso, he decidido escribirte para contarte un secreto. Te esperan aventuras increíbles gracias a los regalos que te dejé debajo del árbol. Ahora que tienes bici nueva, recorrerás miles de kilómetros hasta alcanzar la luna. Luego está el disfraz de superhéroe. Salvar el planeta te llevará mucho tiempo. Y la nueva espada. ¿Alguna vez has visto un auténtico guerrero jugando con coches azules? Y no te olvides del libro de cocina. Ser el mejor chef del mundo requiere horas explorando nuevas recetas. Querido Tomás, lo más importante no es tener muchos juguetes, sino tener los que vas a aprovechar de verdad. Y estoy seguro de que tú sabrás cómo hacerlo. Bueno, atentamente, papá Noel. Tomás, a cenar. Tomás, ¿te pasa algo? Llevas toda la cena muy callado. ¿Puedes mandar esta carta, porfa? ¿Una carta? Sí, para los reyes magos. Hola, reyes magos. Como papá Noel no me ha traído el coche azul, os lo quería pedir a vosotros. Pero ¿sabéis qué? Creo que no lo voy a necesitar porque estaré superocupado con los juguetes que ya tengo. Además, ahora tengo un vecino nuevo y creo que nos vamos a hacer muy, muy amigos. Atentamente, Tomás. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.